La vida está detrás de esa puerta que por las noches me mira Como invitándome a pasar al otro lado La vida juega a las escondidas pero me ha puesto esta vida Cada entrada puede ser una salida No sé si será el misterio del amor Que llueve cantos en mi garganta Y mientras tanto pasa el tiempo igual que ayer Soy testigo de mis recuerdos Y al final quedará el intento Y el rocío hará un lugar de nuevo en mi jardín Si me he perdido y te apareces Nube que escondes mi luna tantas veces Dime a dónde vas ahora Que del año oranzan Para mañana Y mientras tanto pasa el tiempo igual que ayer Igual que ayer Soy testigo de mis recuerdos Y al final quedará el intento y al final quedará el intento Y el rocío hará un lugar de nuevo en mi jardín Si me he perdido y te apareces Nube que escondes mi luna tantas veces Dime a dónde vas ahora Dime a dónde vas ahora Que del año oranzan Para mañana Y al final quedará el intento y al final quedará el intento y al final quedará el intento Elbelo de lao Y al final quedará el intento y al final quedará el intento y al final quedará en mi jardín